Hola amigos, me hicieron unas ganabasadas, unas tías, cortándome el cabello, sacándome el cabello y sacándome el difusor y probándome ropa, y pensaba salir con un vestido rojo, pero en todas formas he sido con mi labor de evangelización y os voy a hablar del segundo mandamiento de la ley de Dios, no tomarás el nombre de Dios en falso, para que sepáis lo que hacéis bien y lo que hacéis mal y ahí os va, segundo mandamiento de la ley de Dios, no tomarás el nombre de Dios en falso el segundo mandamiento del encargo ordena el resuelto al santo nombre de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano puede utilizarse el nombre de Dios para alabarle, para obligar a otro y para obligarse a sí mismo por lo que por tanto la alabanza de Dios es el juramento y el voto, y prohíbe actos como la blasfemia, el perjurio, el sacrilegio, etc. La alabanza de Dios En cuanto al precepto afirmativo, este mandamiento altera la invocación oral del nombre de Dios no tanto para que escuche las peticiones, cuanto para ser alabado y los demás se mueran a glorificarle me encuentro un poco mal por la escasez del cabello, pero voy a hacerlo posible para que salga bien el vídeo Voy a hacer esa velita, para que va a compañía y no sujeta tanto por la falta del cabello que iba a ser devuelto, que así me han dicho, que fuera de siempre y dejaremos dos fiestas de siempre que me tira con todo mi trabajiño y mirad que cortito lo tengo y que escaso y por aquí también y pongo la llamada de la bolsa carnal para él es el juramento El juramento es la invocación de Dios como testigo de la verdad de una afirmación o de una sinceridad de una promesa Es la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad Yo pensé que no se voy a jurar por Dios y si en ese caso hacemos a Dios testigo de la verdad porque Dios es un bien supremo y es verdad y si afirmamos algo verdadero podemos poner por testigo a Dios De hecho, el promisorio se refiere esencialmente a la fidelidad de la palabra dada El invocatorio pone a Dios como testigo y garantía de verdad mientras el imprecatorio se le invoca como vengador de la falsidad y de la infidelidad Es simple o solemne según se haga sin ceremonias religiosas o civiles o en un marco de cierta solemnidad Es decir, puedes hacerlo público en un acto de ceremonia divina en la iglesia como el cura o puedes hacer lo propio o puedes hacer la promesa a ti mismo invocando a Dios La palabra se llama así invocar invocando a Dios Así como hay gente que invoca al diablo hay gente que invoca a Dios y eso es posible y eso puede darse a suceder Licitud del juramento La Sagrada Escritura presenta el juramento como un medio de ratificación generalmente admitido pero lo considera especialmente como un acto de religión El juramento vano queda claramente prohibido Cris que el juramento es una alabanza a Dios ya que el hombre al jurar reconoce y manifiesta la diferencia de la profesión de Dios o sea que lo que juramos nos va a salir bien y ponemos a Dios por testigo No es una apelación supersticiosa terminaría a Dios El que jura no es una intervención extraordinaria y milagrosa de Dios sino la victoria de la verdad y la justicia por obra de la providencia divina Al jurar lo que queremos es una protección divina o sea que Dios nos proteja en nuestro juramento Por ejemplo, juro sacar un 10 en tal examen Juro, prometo y eso es que te va a salir bien Te va a salir bien Juras, prometes Sembrar toda la tierra de trigo Juras, prometes bajo el nombre de Dios Juro por Dios que se sembraré todo el trigo Y es como una especie de suerte no es maldición sino alabanza a Dios de que vas a reconsadrar el trabajillo para Él y que te da las fuerzas necesarias para que puedas llevarlo a cabo Eso es lo importante lo fundamental Decir que en el momento del juramento esa persona va a obrar con bondad Es decir, hace el juramento para llevarlo a cabo Y si piensa que no lo va a llevar a cabo ofende gravemente a Dios Derecho e injusticia Si lo jurado es algo lícito, justo y honesto Jurar sin justicia es siempre un pecado grave Si la cosa injusta es grave Venial si debe Hay necesidades cuando existe una causa grave o razón poderosa para jurar o una gran utilidad que los justifique Jurar sin necesidad no puede ser pecado venial Pues sería una reverencia El juramento religioso, político o civil Si esas condiciones asesinar alguna de ellas nunca se ha permitido por ser una ofensa a Dios Por ejemplo No se puede decir Juro matar a tal persona Eso no es lícito, ni es verdadero Ni es legal Eso voy a decir que es un juramento legal Lícito Que se puede llevar Listo No juro a Dios que voy a matar a esa persona Juro a Dios que voy a acabar con esto ¿Qué tal? No Pedir ayuda a Dios Para que nos ayude Y podamos deshacernos De esas enemistades Que nos ponen siempre bajo tela de juicio Y que no nos dejan estar en paz El juramento promisorio Ese juramento es promesa y acto de culto Y por lo mismo produce una doble obligación A la verdad de lo prometido En el momento de su formulación Y al cumplimiento de lo prometido Lo que hablábamos antes Esa relación al cumplimiento de lo prometido El juramento es también doble Sería de la religión Y de la fidelidad o justicia Por eso que en quebrante es el juramento Como de dos faltas Una contra la fidelidad Y otra contra la religión Cuya realidad depende de la materia Objeto de la promesa En cuanto al perjurio Es cualquier juramento ilícito Al que le falte una de las tres cualidades necesarias Verdad, justicia y necesidad De lo que hablábamos antes Verdad, justicia y necesidad Es una afirmación falsa confirmada con juramento Es perjurio quien jura un falso Si el juramento es asertorio Porque sabe que lo que jura realmente Disculpa el segundo O sea, vamos a ver Es Juramento es perjurio Cuando Lo que se jura Es el falso Y cuando se No tienes la intención De cumplir lo que juras Y que no tienes la intención De cumplir lo que jura Si el juramento es promisorio El perjurio cometido Ante la autoridad es legítima Con daño para otros Lo que hablábamos De matar personas Jura matar personas Es Una de las faltas más graves Contra Dios Contra la sociedad Y contra la iglesia Imaginaos Contra Dios Contra la sociedad Contra la iglesia En muchas dioses Si es constituye pecado reservado Se reserva lo mismo La facultad de perdonarlo También pueden absorber Absorber Los sacerdotes A quienes El derecho O ordinario Conciera la facultad De poder perdonar Y el código de derecho Canónico Considera el derecho En perjurio En los cánones Tal, 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 tal Y de unos números Y el derecho A civiles sueños Ocupa el falso Testimonio En los artículos 326 Y 233 Donde se especifican Las penas En que incurren Los perjuros Como sabéis Estamos hablando De jurar En nombre de Dios No prometer algo Prometer hacer algo Prometo sacar tal nota Prometo Sacar a los niños A pasear Prometer al gimnasio Prometer a tal Eso es Menos cosas Pero juro por Dios Que voy al gimnasio Eso sí que es Ya jurar No en baños Sin jurar por Dios Y ya viene el voto Que es una promesa Deliberada Hecha a Dios Por la cual La persona se obliga A practicar Un imposible Realmente mejor Que su contrario Es la simple promesa En la simple promesa Se ofrece a Dios El propósito De hacer una cosa buena Aunque no sea mejor Que su contrario Sin obligarle Bajo pena de pecado Condiciones del voto Vamos a hacer Un resumen clasificatorio De las clases de votos Absoluto Condicionado Personal Real Perpetuo Temporal Público Y privado Absoluto Si se hace sin condición alguna Condicionado Cuando se forman Una condición De la cual depende el voto Personal Si se lo obliga Quien lo hace Real En los demás casos Como no tener partidas Propiedades a los pobres Perpetuo Si se obliga Para toda la vida Temporal De lo contrario Durante algún tiempo Claro Público Cuando lo acepta La iglesia Y privado Cuando lo acepta La propia persona Y de todas formas Son así Se tiene que cumplir Porque es un voto Hablas directamente Con Dios Estás sin comunicación Directa con Dios Haces ese juramento Y ese voto por Dios O por ejemplo El voto de Casillas Y de pobreza O el voto De No se me ocurre Otro caso Pero Vamos a hablar ahora De la obligación Del voto El voto personal Obliga solamente Al que lo hizo Pero si los votos Son reales Su cumplimiento Obliga a los herederos De quien los hizo Lo que hace La sociedad O un pueblo Obliga a sus sucesores Obliga a cumplir Lo prometido Y no a cumplir Por una cosa equivalente Cuando lo prometido No es imposible La obligación Del voto Es grave en sí Pues es una sociedad Encontrado con Dios O una promesa De vasallaje Y de altazo O cual lo diga Gravemente Esta obligación Grave en sí Pues se le ve Por paridad de materia O sea Un pueblo Que jura Y hace votos De culto a Dios Tiene que ir Generación tras generación Generación tras generación Porque es Obligación del voto ese Se dice personal Pero es de generación En generación O sea Yo hago el voto Después de castidad Y tengo que cumplirlo Y Si rompo mi voto Estoy pecando Y tengo que confesarme La persona jura A Dios Por ejemplo El voto De ser simple Y personal O sea Nuevo ceremonia Religiosa Y además Hice el voto Para mí misma De castillas Y de pureza Y de pureza Y... 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 Yo diré que consiste la gasiedad y la pureza. Extinción del voto. El voto cesa. Por el paso del tiempo es temporal. También por el cambio esencial del objeto. Por dispensa siempre que la autoridad sea competente. Por conmutación o cambio de una cosa prometida por otra. Ahora, en el caso del voto de Pudencia Castilla, yo puedo cambiar de opinión y decir rompo este voto. Por anulación, si la luna tiene posibilidades dominativas sobre el sujeto, para que la disperse de la computación sea lícita, se necesita un motivo suficiente. El motivo de casamiento, por ejemplo. El motivo de casamiento, no se debe romper a los votos de pobreza y de castidad. Así como hay curas, que se hacen curas y tienen votos de pobreza y de castidad, pues rompen el voto. Para ello tienen que hacer lo público. El voto cesa. Se casan, tienen hijos. O sea, tiene esa posibilidad. Imaginaos si Dios es bueno. Dios es bondad infinita. Dios es virtud. Dios es bien supremo. Nos deja mucho libre albedrío. Tenemos libre albedrío. Para hacer las cosas bien, no para pecar. Hay que conocer esas cosas para llevarlas a cabo. Si no, de lo contrario estamos pecando. Y aún así podemos confesar nuestros pecados. Y aún así podemos ser perdonados. No como en el caso de la simonía, creo que en el más tarde, Dios dejó ciego a una persona sin simonía. Le compró bulas a los apóstoles. Prohibición es el segundo mandamiento. Allá vamos. La blasfemia. El sacrilegio. La simonía. La blasfemia. Es la injuria expresa y dirigida a Dios mediante pensamientos, palabras o signos expresivos. La injuria dirigida a los santos y a las cosas que nos hagan a Dios le da una injuria a Dios. Es una verdadera blasfemia. La blasfemia es que es especial realidad cuando consta por escrito. Se divulga por la prensa o parece esculpida. Malicia moral de la blasfemia. La blasfemia es una ofensa directa contra Dios. Otros pecados se cometen para satisfacer alguna pasta o obtener algún beneficio, ganancia o placer. Pero la blasfemia no produce placer ni material. Representa una subversión total del orden moral y es una rebelión formal de la criatura contra la soberanía del creador. Dios mío, no solo me quitaron el cabello, sino que me hacen muy bien los vecinos haciendo ruido con las sillas. Haciendo ruido con las sillas. Bueno niños, ahora las malas consecuencias de la blasfemia. Blasfemar es insultar a Dios gravemente. Y la castigada por la muerte por la lapidación. La lapidación es tirar piedras. Tirar piedras. Muchos códigos antiguos imponen a blasfemo la pena de quemarle la lengua. Los labios o la frente. La legislación de Justina no castiga a los blasfemos con la pena de muerte. Los labios cristianos promulgaron líneas finales muy severas contra la blasfemia. Esas líneas se proponen defender el honor de Dios como fin último de la moralidad y como garantía del orden público. Es que después de todas las facilidades que nos da Dios para vivir y convivir con otros pueblos y otras razas, después de todas las facilidades que tenemos, podemos confesarnos, podemos arrepentirnos, podemos hacer que no blasfemar, por favor, que no se blasfeme, que no se voy a levantar a otra persona, Dios mío, que poco pelo tengo, que no se blasfeme, que... yo no estoy blasfemando, yo estoy diciendo que se me sacó el cabellino y con el cabeza y quería saber quién fue, que me encuentro mal. Vamos a ver, Desde finales del siglo XVIII los estados se lo consideran pulir a la blasfemia cuando lo acompañado de un escándalo público supone una especie de confesiones religiosas desconocidas. El código de derecho canónico deja el prudente juicio del obispo en castigo de la blasfemia. Es además una clara manifestación en la escasísima educación y en el mental formación y civismo. No es son personas que no saben, que no lo saben. Con bastante frecuencia el pecado de blasfemia va acompañado del escándalo. O sea, blasfemar en público es de personas ignorantes y es el obispo el que castiga y el que perdona y es de personas ignorantes. Bueno, el sí ser la costumbre de blasfemar sigue siendo pecado por cuanto la costumbre es un hábito culpablemente adquirido. Solo será pecado leve por la imperfección del acto humano, por falta de advertencia o por irreflexión, ya que el objeto siempre es grave. Por ejemplo, se ha hecho por impulso. Si es un impulso y una persona demuestra con sus actos la fe a Dios y es pura siempre y casta siempre y cumple los demandamientos y atenta contra el segundo, blasfemando en un momento determinado, una blasfema, me cago en Dios. Esa blasfemia es blasfemar eso y es pecado leve porque actúas por impulso aunque seas una persona muy recta, muy sabia, muy tal. Y yo os digo, es siempre grave el objeto. O sea, que os van a mandar rezar mucho para el ministro de la María son rosario completo. En segundo lugar, además de la blasfemia, tenemos el sacrilegio. Sacrilegio, sentido por violación o profanación de las personas oposas consagradas a Dios. Sagrado es todo lo que ha sido separado de los usos profanos y ha sido dedicado exclusivamente al servicio de Dios. No es una consagración afectuada por los simples particulares. Se requiere que haya sido el mismo Dios inmediata o inmediatamente quien haya realizado otra consagración. Clases de sacrilegios. Personal, local, real. Personal es la perforación de las personas consagradas a Dios dedicadas a su servicio por las sagradas órdenes o por la profesión religiosa. No es sacrilegio todo daño en traje a las mencionadas personas, sino solamente al que opone específicamente a su condición religiosa. Con su sitio de verdadero sacrilegio personal, la injuria gravemente pecaminosa y el pecado de impureza cometido por créditos de órdenes mayores o por religiosos. También cometen sacrilegios quienes pegan con dichas personas. Sacrilegio, por ejemplo, es que sacosen monjas y curas. O ir en contra del cura e insultar a un cura o insultar a una monja. Ese es un sacrilegio. Local es la perforación de un lugar sagrado como las iglesias, los oratorios públicos y los cementerios, es decir, los lugares destinados al culto divino y al enterramiento mediante la consagración y la bendición prescritas. Constituye sacrilegio local el homicidio perpetrado en esos lugares, el derramamiento del lectivo de sangre y de usos limpios y sólidos por sepultar el cadáver de un infierno excomulgado o por cometer un pecado de lujuria externo, consumado o público. Dentro de los usos indebidos se puede señalar la celebración de un mercado, la representación teatral no religiosa, la organización de un baile. Real Yo creo que el local ha quedado claro, ¿no? Profanar una tumba, profanar un local, un templo, una iglesia. Es decir, profanar. Es que me queda bien claro. Profanar. Profanar es... Voy a buscar en el diccionario. Aquí tengo mi diccionario de aristos, que es muy antiguo, que lo tengo desde segundo o tercero del GB. Voy a mirar que es profanar, en la P. Quiero que me quede bien claro. Profanar, profanar. Probado. Prometedor, progresivo. Procurrente. Profanar. Tratar los sagrados sin el debido respeto. Deslucir, deshonrar, prostituir cosas respetables. Hacer uso indigno de ellas. Eso es lo que os queda claro. Es un diccionario muy bueno. Eso es el cárcel de BGB. Tiene ya una pila de años. Yo os creo claro que es profanar, ¿no? Tratar indebidamente cosas religiosas. Y de uso indebido de cosas religiosas. ¿Entendéis? Y de personas religiosas. Podéis hacer voto de purencia de castigas como cura y como monja. No se pueden mantener relaciones sexuales. Eso es una profanación. Real. Es la profanación de una cosa sagrada dedicada al culto divino. Esa dedicación se debe a la institución del mismo Dios. ¿Cuál es el caso de los sacramentos? Se comienza el sacrilegio con relación con los sacramentos. No solo por su profanación injuriosa, sino también por su recepción y administración indignas. El sacrilegio más grave es el cometido contra la eucaristía. Los cánones tal y tal precisan en las penas contra el sacrilegio. Otras veces son objetos dedicados a Dios por la consagración de la iglesia como los vasos sagrados. Hay objetos que representan a personas sagradas como con otras imágenes, crucifijos, etc. O por pertenecer a personas sujetos de culto como las reliquias de los santos. O sea, pasar por el culo de un crucifijo o la dedica de un santo. Eso es un sacrilegio. Eso es un sacrilegio. Yo a la vez lo explico mejor. También el sacrilegio y la profanación entre el templo de culto o la iglesia. Yo me llamo un poco, pero Dios mío. No sé. Dice que no me sacaron nada, pero no lo sé. Que, por ejemplo, romper los bancos, quitar el altar, robar algún vaso o alguna fuente de hostias o no tratarlas con el mayor respeto posible de ser limpiadas, etcétera, etcétera. Dios los encarga en personas excelentes. Valoración moral del sacrilegio. Es un pecado grave, grave, contra la virtud de la religión, que inclina al hombre a tratar con reverencia de las cosas sagradas y como tal es merece en especial reverencia. Es un pecado especial y sin todos los demás pecados también los han contenido ya en el acto con el cual la persona o cosas sagradas es violada. Por ejemplo, un homicidio en la iglesia es un pecado de homicidio y un sacrilegio. En la Santa Escritura el sacrilegio es castigado especialmente por Dios. El mismo Cristo dirigió su santa cola contra los profanadores del templo. Y ahora, en último lugar, el pecado más grave de todos contra el segundo mandamiento de la simonía. Recibe su nombre de Simón Mago que intentó comprar con dinero a los apóstoles en poder otorgar carismas y a quien Dios castigó con la ceguera. Imaginaos qué fuerte. Dios lo castigó con la ceguera. Es la voluntad deliberada de comprar o vender por dinero una cosa espiritual o aleja a ella. Por ejemplo, querer comprar los sacramentos, las bendiciones, la jurisdicción egresiástica, etc. Sin embargo, la simonía cuando Dios permite a sus ministros exigir colocarse en el ministerio divino una justa compensación para su honesta manutención. O sea, que si una persona como en mi caso es comulga hecha de la iglesia y no es monja ni es cura ni es un obispo ni es un una persona de la iglesia, una monja, comete el pecado y puede dejarse de ciego y otros millones de impactos de ceguera y sigo la labor de mi abuela que era que era una monjita que hablaba con personas muy importantes que formaban parte de la iglesia y que evangelizaban y yo fui enseñada en eso. Yo no es comulgo así en general, yo es comulgo en mi casa, en mi casa esta persona no tiene entrada y queda es comulgada para mí y hay de ir a la idea que es comulgue a otra persona muy mala contra mía. O sea, para mí esta persona no tiene validez, yo formo parte de la iglesia, yo tiene el poder, tiene que arrepentirse, de tal forma nos ponemos en cuarentena a ver qué sucedió, a ver qué actos buenos tiene, a ver qué actos malos tiene, etcétera, etcétera, porque si no comete el pecado de sacrilegio, es decir, maltratar a la persona santa, como es mi caso, una monja, una persona de Dios, maltratar a la persona de Dios con hackers, hackeamientos o bullying o movings una persona del Señor, un clérigo, con hackers, necesita ayuda, mucha ayuda a la iglesia, mucha ayuda, que haya gente que forme parte de la iglesia, valoración moral y la simonía, la iglesia ha condenado siempre todo el lucro adquirido mediante nociones más espirituales y ha mantenido una lucha de verdad e incesante contra la simonía. Esa lucha que hace su punto culminante en el pontificado de Gregorio VII, la simonía viene a ser un pecado, un sacrilegio real y, por tanto, un gravísimo pecado, gravísimo pecado. Y eso, en la enciclopedia hasta 2010, que ya me mancharon por aquí y por aquí y me rompieron aquí y me sacaron un cabello que me expliqué muy bien en el primer mandamiento, que me sacaron un cabello que era verdad que me falta cabello y no sé cómo fue, pero tengo aquí la velita de la voz aterno y perdono que cualquier persona puede perdonar los pecados. Es que yo no es que perdone como el clérigo, es que yo perdono a la persona, como dice el Padre Nuestro, lo voy a leer, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y díganos del mal, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo cuando doy la solución y doy la dolor de mi cabello, si es cierto que no me lo sacaron como dice Candela, doy la solución contra los pecados contra mí. Es que el pecado contra mí no es simonía, no es que perdone yo y yo de la hostia o o tal es como dice el Padre Nuestro ni más ni menos ni más ni menos y puedo consagrar el día pues consagrar el día en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cualquier monjito puede consagrar el día y resumen un rosario la persona puede consagrar el día y si no es asunto sabe puedes consagrar el día de tal persona por ejemplo quiero consagrar el día de tal persona y ahora solo lo sale por ella y puedes hacerlo de forma pública o privada. Nada más y ya va todo el vídeo y me he hecho mi cremita y comimos el correo de Dios que quita el mercado del mundo hice unas fotos de las en Facebook comimos unos gambones o son los angostinos que se llaman creo que no me sale el país no me sale el nombre del país los gambones son unos angostinos de un país determinado y comimos gambones angulas el correo de Dios que fue el chal bueno el chal muy rico cogí muy poquito y se necesito para el postre una un bizcochito de nata con con piña y tengo fotos que voy a poner en Facebook luego tengo mi colonia mira con el perfume y nada más quería fumar un pitillito con vosotros y razonar un poco que esa vez no fue tanto hoy nos pareció que si cometí delito de simonía al consagrar el día o escomulgar en mi casa en mi casa no en global pues estamos descomulgados en mi casa que somos monjes luteranos que porque me quedé tanto desde ciega que yo creo que es para embellecer a otra persona y que otra persona pueda ver un momentito ahora vengo que opináis del hábito divino que si se debe fumar o no que opináis del hábito divino que opináis de los gamones que son argentinos estos langostinos gamones argentinos no lo sé no estoy segura pues una persona cometió delito de simonía la dejaron ciega y de todas formas fue Dios y en las sagradas escrituras en la antigüedad ahora eso no tiene lugar no puede tener lugar no se puede dejar hacia una persona eso no tiene lugar se comete un grave delito o falta que puede ser perdonado voy a hablar con el cura por si cometí el delito de simonía sin saberlo y de todas formas mi abuela me consagraba el día y me perdonaba mis pecados en contra de ella por supuesto no en global para que me fuese a confesar que por qué me he quedado ciego y no puedo conducir bueno por la vida a mis anchas que por qué esa persona tiene capacidad para dejarme ciega y por qué se movió cuando era una amiga mía que no es ninguna amistad y además fue una asesina encima con el que tuvo un problema en el monte de la condesa me pegó un chico me dio un empujón tocándome el pecho me tiró de los pendientes lo bufeteé nada más y le pegó aquí en el pecho así 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 y le pegó la pata de la pierna y a una comisaría y todo por un sitio por una silla había nueve personas alrededor de Belén y esa persona me entró con un juez me ensidó y ese problema que tengo que ser ensidada de cabeza controlada seguida etc etc y también es el asesino que me hace todo mal y me dejó carla esta noche que siempre me hace daño y me hace mal me dejó carla esta noche me conté unos polvos encima de la cama y no sé qué quería decir pero voy a hablar pero otra vez de intentar poner el difusor que compré dos o tres euros o cinco euros y de falta de cinco euros queda fácil de poner y de otro es muy difícil de poner y a ver si soy capaz de tener el tercer mandamiento ¿cuál es? santificarás las fiestas y también es muy importante y oír mi santa todos los domingos y fiestas de morar no sino una vez al año en peligro de muertes será de comulgar etc pues niños no lo sé pero si está chica o con alguien muy bien y se queda con alguien muy bien no sé si cometió de toda simonía porque mi abueliña se quedó ciega en sus últimos años de vida qué horror qué pesadilla qué señal sin vergüenza que no avisa que es un grave pecado mortal y así no sé quién es hace de Audrey Hepburn y de Catherine Hepburn de Audrey Audrey Hepburn Audrey Hepburn sí y Catherine Hepburn la conozco o su macho o la maricona además ejerce de hombre y a mí me ha dejado quedarse ciega fue ella yo sigo a la ciudad de mi abuela y llevan 40 minutos no puedo alegar más nada que no sé si es delito de simonía que no lo sabía que lo hacía mi abuela y yo solo copié mi abuela y sigo la seda de mi abuela y yo os digo cosa ahora el día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén o sea voy a ser buena hermana me he perdonado los pecados me van a devolver el cabello que me sacaron etcétera etcétera y no se me va al cabello no se me va al cabello niños chao niños feliz navidad feliz navidad tuve que salir el día con este vidiño espero que lo pasara y aprendiera muchas cosas tuve que leer lo que no tuve cabeza o sea me sacaron cabello y cabeza no tuve cabeza gracias por escucharme sé que la oyer deditos a vida deditos abajo yo les voy a enseñar algo mis gafas de ciega por si cometí simonía tengo que hablarlo bien con el cura y son mis gafas de ciega que me las pongo cuando no veo que me hacen los ojos así yo soy así como si fuera un cuervo como si fuera un cuervo y me pongo mis gafas de ciega y me parece que encuentro a Cogo y todo eso es gente con máquinas que con toda la gente como ese Juan Menno que me entró por primera vez junto con José Ramón para la Jorgal y en la cabeza hasta el final en el primer ingreso hospitalario que tuve y resulta que fue ese al que tuvimos una pelea mamá se hace un niño mis gafas de ciega niños me he quedado de ciega con el pato de seis a tres millones de veces y quiero saber quién es todo ya de una vez para ir en contra de esa persona y es como lugar a mi casa no puedo hacer otra cosa a todo el mal que se me hizo sobre todo ese y la de una se me debe yo todo el cuerpo y la cara esa persona sigue actuando mal y si era mi ropita que quería poner un vestido que me hacía ilusión a mí poner un vestido rojo y no ese manis y esa camisa me robaron niños otra vez niños y los hombros me faltan y tengo que hacer así bikinios a mis seres queridos la bolita del mundo un bikinio que a todo el mundo respetaría a todo el mundo y yo nunca puse el dedito de simonía a nadie yo pensé que había gente que tenía esa facultad de ese poder por ser monje o cura o monja y yo estoy equivocada que voy con monjas ulteranas y casadas además que nos volvemos casar ya sabes todos los delitos contra el segundo mandamiento no los recuerdo simonía sacrilegio y el primero era como me manchan mi librito dios míos este Juanmeno todo me manchan mis libritos yo no me he agotado la aburrida la blasfemia la blasfemia el sacrilegio y la simonía la blasfemia la blasfemia vamos a hacer un resumen la blasfemia insultar a un párroco una monja o a Dios el sacrilegio hay que profanar profanar objetos religiosos o sexo entre monjas y curas y la simonía comprar bulas y mandatos y poderes que tengan los apóstoles y como ellos seguidores de la iglesia nada más que no sé si se lo puede excomular el papa o también cualquier cura pero nosotros sí porque Lutero no estaba con el papa niños el papa celebraba grandes misas y grandes bogatos y se pasaba con ropa ricas mientras que ese papa va siempre de blanco y del diario solo lo vi una vez vestido de brocado y me encanta ver lo que sea de brocado y pobrecito que tenga algo de poder y de dinerito que siempre de blanco que siempre de blanco que siempre de blanco y de pañeros menores aunque sean buenas celas y niños de 0,2% lo que se pedía yo os dije lo de la limosna y os hablaré de la limosna y ayudar a la iglesia en sus necesidades y yo os hablaré de su momento de todo y os voy a tener todo mi cabello gracias al que me vio bien en todo momento y en todo lugar el que la consagradina, la ropa y el calzado y la comidita y la bebidita y al que me vio mal que me diga por qué porque no valgo yo y nada más yo os voy a tener todo el pueblo y el que la bebida y el que la bebida y la bebida y la bebida y el que la bebida